Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el modo avión en Samsung Galaxy A05S. Existen dos maneras para activarlo, la primera es desde los ajustes y luego tenemos que entrar en la pestaña llamada conexiones y desde aquí podemos activarlo en un clic y también desactivarlo. La segunda manera es directamente desde el centro de control que tenemos aquí y tenemos que pulsar este icono de avión. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!